La verdad que la reunión ha sido muy positiva porque han participado todas las instituciones y todos los representantes que conforman el grupo de defensa civil, todos con muy buena predisposición y todos con esta sensación de querer hacernos un tiempo y un organigrama de trabajo para estar preparados ante cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse. Si bien los pronósticos están hablando de que la corriente del Niño va a tener una versión bastante fuerte en el mes de octubre con una previsión de 4 a 5 tormentas en el mes, otros se inclinan porque no va a ser tan fuerte. Hay distintas versiones, no podemos estar esperando que suceda o cuánto va a ser lo que va a suceder aquí en Marcos Juárez para actuar de antemano. Así que ya en este momento, a partir de esta reunión, si bien se armó todo un grupo de referencia, también Bomberos nos ha acercado su plan de contingencia. Este plan de contingencia ha sido dado en copia, por supuesto, a cada miembro de la institución para que pueda ser evaluado y ver desde su espacio cuál es el aporte que tiene que hacer, cómo lo puede hacer o si considera algo que puede ser mejorador. Y el día jueves de la semana próxima nos vamos a estar reuniendo ya para inclusive ver si se puede realizar algún tipo de simulacro para estar atentos ante una situación imprevista, ver todos los elementos que se tienen a disposición, ya sea en el municipio, ya sea en las distintas entidades o por entidades como, por ejemplo, Sociedad de Productores Rurales que siempre aporta camionetas, equipos de electrógenos, herramientas de campo para el siniestro. Recordá que una de las tormentas fue de mucho viento y hubo que salir a recoger muchas situaciones que había en la calle, ramas, árboles caídos, una serie de cosas. No fue así la segunda oportunidad que fue una cuestión de inundación. Bueno, empezar a trabajar con un plan también de comunicación para la gente, para que vaya sabiendo con anticipación cuáles son los lugares de más riesgo, cómo trabajar preventivamente con el tema de arrojar la basura, cómo mantener los espacios de canales abiertos para que drene bien el agua, a qué teléfonos recurrir en el caso de una emergencia, de qué manera manejarse en el momento del siniestro, porque en la desesperación todos salimos a ayudar a lo mejor en el momento más inoportuno o más inadecuado. A veces hay que esperar que pase lo más fuerte y dejar que sean los grupos que están preparados para eso quienes recurren a la emergencia. Y bueno, todo este tipo de actividades e ideas que fue tirando el grupo y que son las que van a armar como un plan estratégico y preventivo antes de la situación. La reunión es el jueves 17. En la reunión es el jueves 17, a la misma hora, a las 19.30 horas aquí en la sala de situación. Y bueno, creo que hay un muy buen equipo de trabajo y con muy buena predisposición. Y más allá de esto, de esta predisposición y todas las ideas que están tirando ustedes, hay algo muy importante que hay que saber hacerle saber a la gente, que es el tema de los residuos, que lo vivimos, lo vemos a diario, cómo la gente sigue arrojando residuos en lugares donde no se debe. Sí, sí, yo creo que nos está faltando un poquito como comunidad de toma de conciencia de que el residuo en realidad nos está perjudicando a nosotros mismos. O sea, con esto no le hacemos daño a nadie más que a nosotros mismos. Cuando se tapan los canales de desagüe en una situación de emergencia, no importa de dónde viene la bolsita de residuos, lo importante es que nos perjudicamos todos.